Los militares se mantienen a escasos metros del local, donde delegados y técnicos de la Junta Central Electoral realizan el conteo manual de los sufragios del pasado domingo. Los delegados del PRM Juan Martínez y Pedro Aquino presionan para que se den resultados en el nivel municipal. Cualquier cosa que suceda en Puñal, en Canabacoa o Colorado, la responsable es Aura Toribio, quien ha sido la encargada de mantener esta situación. Con relación a Canabacoa, que lo sepa bien claro quien sea, nosotros somos los ganadores. Los reformitas con los PRM, hemos ganado las elecciones en Canabacoa. De su lado el presidente de la Junta Municipal de Puñal, Jesús Fernández, aseguró que en las próximas horas esa entidad estará ofreciendo los datos finales del certamen electoral. La Junta Electoral está trabajando fuertemente para que en las horas del día se vayan reconociendo todo lo que es el final ya de lo que se llama las elecciones de 2016. Luis Domínguez, Noticias 23.